Buenos días, buenas tardes ya a todos, gracias por su asistencia. Ayer acudí a Ferraz dos horas antes del inicio de la manifestación y lo hice en compañía de otros diputados nacionales y de varios concejales de la Comunidad de Madrid. Cuando llegué pude hablar con los responsables del dispositivo policial que había en la zona y le trasladé que Vox apoyará todas las manifestaciones pacíficas que tengan lugar y que se desmarcará de todas aquellas que no lo sean. También le comunicamos que vamos a defender el derecho de todos los españoles a manifestarse por su país porque es algo perfectamente legítimo y porque es absolutamente necesario en los tiempos que estamos viviendo. Queremos dejar claro que la violencia producida es responsabilidad de Marlaska porque es lo que el ministro y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es lo que pretendían hacer desde un principio. Desvirtuar y criminalizar las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar el lunes mandando ejecutar acciones absolutamente desproporcionadas, gaseando y golpeando a ancianos y a las familias que se estaban manifestando allí tranquilamente, pacíficamente, con todo el derecho del mundo. Además, es el Partido Socialista el que está avalando con la amnistía el comportamiento de los separatistas que agredieron, acosaron y llegaron a dejar parapléjico a un policía nacional. Y nosotros nos preguntamos con qué legitimidad moral se atreve el Partido Socialista a condenar ningún ataque. Porque, como dijo Sánchez en el año 2014, en democracia la protesta se escucha y se respeta, no se reprime y se amordaza. El Partido Socialista no puede condenar ni puede pedir condenar los ataques que se produzcan porque son ellos los que están amnistiando la violencia, son ellos los que están amnistiando el terrorismo callejero. Nosotros sí podemos condenarlo y sí podemos pedir condenarlo porque estamos donde hemos estado siempre, al lado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al lado de todos los españoles honrados que, repito, tienen todo el derecho del mundo a manifestarse pacíficamente. Sánchez es el socio de los herederos de ETA y de los separatistas que pretenden dar un golpe de Estado y liquidar la unidad nacional. Ese es Sánchez, el socio de los separatistas y del brazo político de ETA. Y los españoles tienen todo el derecho del mundo a protestar y lo van a seguir haciendo, a pesar de que haya dirigentes que afirmen que estas concentraciones dan oxígeno a Sánchez. Quien da oxígeno a Sánchez es quien le ofrece pactos día sí y día también. Los españoles tienen derecho a protestar contra la destrucción de España y su Estado de derecho. Nosotros sabemos que el Gobierno pretende utilizar y, de hecho, ya está utilizando esas lamentables imágenes para criminalizar las manifestaciones pacíficas. Pero nosotros animamos a que los españoles se manifiesten, como digo y repito, de forma pacífica, que no caigan en la provocación y que no caigan en la trampa que está poniendo el Gobierno para enfrentar a la sociedad civil con la Policía Nacional. Y en este contexto de acciones que estamos llevando a cabo en las instituciones, hemos presentado dos iniciativas, una en forma de proposición no de ley y otra en forma de proposición de ley, para garantizar la unidad nacional. Y hemos remitido a la mesa del Congreso un escrito solicitando a los miembros que inadmitan la ley de amnistía por ser manifiestamente inconstitucional. Y ahora me quedo a su disposición para las preguntas que tengan a bien formular. Buenos días, portavoz. Tenía dos preguntas. Una de ellas es que el ministro Bolaños ha dicho esta mañana que falsedades como decir que la democracia está en peligro o que el Estado de derecho está en quiebra es lo que alimenta a los ultras. ¿Ustedes consideran que algunas de estas afirmaciones, que les escuchamos algunas veces a ustedes, alimentan los ultras, tal y como dice el ministro Bolaños? Y, por otro lado, le quería preguntar. Ayer el presidente de Vox pidió a los policías que no acataran órdenes ilegales. Pero hoy los sindicatos policiales, como por ejemplo José Paul, han dicho que la policía siempre va a… que nunca, mejor dicho, que nunca va a desobedecer las órdenes de sus superiores. No sé qué les parece esto que dice la propia policía respecto a las palabras del presidente de Vox. Gracias. Muy bien. Pues empezando por la segunda pregunta. Nosotros instamos a la policía, igual que instamos a cualquier funcionario público a que no acate ninguna orden, manifiestamente ilegal. Nosotros ya sabemos de sobra, porque además hemos estado a su lado siempre, que la policía está sujeta al cumplimiento de la ley. Pero respecto de aquellas órdenes, manifiestamente ilegales, a lo que instamos es a no cumplirlas, igual que haría cualquier otro funcionario en el desempeño de su labor. Y respecto a las declaraciones del señor Bolaños, decir que lo que está haciendo en estos momentos el Gobierno es un ataque a la unidad nacional y a nuestra convivencia no es ninguna falsedad. Es un hecho objetivo que, además, reconocían los propios dirigentes socialistas cuando no hace mucho salían diciendo que la amnistía no tenía lugar en nuestro ordenamiento jurídico y que era contraria a la Constitución. Como dijo el señor Pedro Sánchez, como dijo el señor Marlaska, como dijo la señora Carmen Calvo y, como han dicho, multitud de dirigentes socialistas. Con lo cual, esto no es una invención nuestra. Esto es algo objetivamente real que han admitido los diputados socialistas en un momento en el que pensaban que no les hacía falta los votos de los golpistas, pero como ahora sí les hacen falta, pues tienen que darle la vuelta y afirmar todo lo contrario para llegar a la inclinación a cambio de siete míseros votos. Muy buenas tardes, portavoz. Me gustaría que explicara más o que profundizara, mejor dicho, en esas palabras de que al mismo tiempo que dicen que la responsabilidad de la violencia es de Marlaska, pero también están al mismo tiempo diciendo que quieren manifestaciones pacíficas. Entonces, no entiendo, ¿están de alguna forma entendiendo la violencia, justificando la violencia, prefieren que haya manifestaciones pacíficas? Me gustaría que ampliaran esa información. Y, segundo, este domingo hay convocada una manifestación del Partido Popular del día 12 a las 12, como ellos dicen. ¿Tienen ustedes previsión de asistir, ya que es una manifestación, no es un acto político, como comentan, y pueden asistir la sociedad civil, organizaciones, partidos políticos? ¿Tienen intención de asistir a esa manifestación en contra la amnistía? Gracias. Bueno, nosotros hemos dicho que vamos a acudir a todas las manifestaciones, siempre y cuando nuestras agendas nos lo permitan. Yo misma estuve ayer y seguiremos acudiendo, porque los españoles van a seguir manifestándose pacíficamente. Y nosotros animamos a que todos los españoles se manifiesten pacíficamente. Y aquellos actos violentos, como usted dice que quiere que me explique, llevamos tres días explicándonos, pero bueno, yo lo repito. Aquellos actos violentos no cuentan con nuestro respaldo ni con nuestro amparo. Y esto se lo estoy diciendo a ustedes. Lo dije ayer cuando atendimos a la prensa, lo dijo nuestro presidente ayer en nuestra sede, lo dijimos el lunes, se lo trasladé a los responsables de la unidad policial, pero yo pues se lo repito. Y en cuanto a la pregunta sobre la… Discúlpeme, sobre la manifestación del PP que convoca para este domingo. Es una manifestación del Partido Popular. No es un acto, es una manifestación. Si ustedes van a asistir también, ya que pueden asistir a ellas. Nosotros asistiremos, siempre y cuando no nos lo prohíban, como la última vez. Nosotros pensamos que este no es momento de diferencias partidistas. Y nosotros pensamos que tenemos que estar unidos, dejar a un lado las diferencias partidistas que no tocan, porque la amenaza a la que nos enfrentamos nos va a afectar a todos los españoles por igual, independientemente del partido al que votemos. Y nosotros vamos a estar al lado de los españoles. Y esto tiene que ser una movilización cívica que parta de la sociedad civil. Y cuanto más partidos se unan, mejor nosotros vamos a acudir. Y en cuanto a lo que usted me comentaba del señor Marlaska, es que es el Gobierno el que está alentando a la violencia, dando órdenes manifestamente ilegales y tratando de criminalizar manifestaciones que son pacíficas. Yo estuve ayer en Ferraz y le puedo asegurar que aquello transcurrió con absoluta normalidad y que cuando alguien pretendía ir a más, era el propio público el que acallaba esos determinados comportamientos, rápidamente se solucionaba, la gente aplaudía y transcurría con total normalidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señora portavoz. Tenía varias preguntas. Ustedes creen que lo que ocurrió ayer en Ferraz fueron actos violentos, condenan la violencia y los ataques a la policía anoche en la sede de Ferraz. Dicen ustedes que los policías no pueden obedecer órdenes ilegales. A su juicio, ¿quién decide que las órdenes son legales o son ilegales? Y una última pregunta. Hay una candidata de Vox que se llama María Isabel Fernández que ha invitado a lanzar cócteles molotov contra la policía. Ustedes comparten esta iniciativa de esta candidata de Vox. Gracias. Pues mire, desconozco absolutamente esa noticia, pero lo que es un hecho objetivo y conocido por nuestros simpatizantes, el conjunto de los españoles, incluso por los propios colpistas, es que ningún partido ha ejercido una defensa tan férrea como Vox de la unidad nacional, de nuestro Estado de Derecho y de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entre otras cosas porque fuimos nosotros los que sentamos en el banquillo a los que instigaron el terrorismo callejero que se vivió en Cataluña durante el año 2017. Entonces, como usted comprenderá que se insinúe que nosotros apoyamos esos supuestos comportamientos violentos contra la policía, pues a mí me resulta un insulto. En cuanto a la pregunta de si condenamos, yo sé que ustedes parece ser que no tendrán mucho interés en lo que nosotros decimos en nuestras sedes, que es lo que yo ayer cuando atendí a los medios en la calle Ferraz y lo que estoy diciendo ahora mismo. No sé si nos escuchan o no. A nosotros nos duele la boca decir que nosotros llamamos a la manifestación pacífica y que aquellos actos violentos no cuentan con nuestro respaldo ni con nuestro apoyo, porque ningún partido ha ejercido una defensa tan férrea de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como Vox. Así que, en cuanto a eso, pues yo creo que está bastante claro y se pueden remitir a cualquiera de nuestras declaraciones. Faltaría más. Y luego hay otra cuestión que no recuerdo muy bien cuál es. La segunda que me ha hecho. Sí, sobre que la policía no obedezca órdenes ilegales. La pregunta es quién decide que una orden es legal o ilegal. Lo que nosotros hemos dicho es, efectivamente, que no se ejecuten órdenes que son manifiestamente ilegales, como las que mandó ejecutar el delegado del Gobierno, que es el que da la orden de utilizar instrumentos antidisturbios, y el ministro Marlaska. El otro día, el lunes, cuando vimos a personas mayores tiradas en las aceras de las calles, cuando vimos personas asistidas por respiradores en ambulancias, ¿creen objetivamente que era proporcionado cargar de esa manera contra personas indefensas que iban a manifestarse? ¿Ustedes han visto las imágenes de esas personas? Objetivamente, no es proporcional. Y nosotros, como sabemos quiénes son los responsables, el delegado del Gobierno y el señor ministro, pues es a ellos contra quienes se van a dirigir y se están dirigiendo a nuestras acciones legales. Hola, buenos días. Le quería preguntar por algún dirigente del Partido Popular, aún sin citarles, les acusa de estar echando un cable al PSOE, a Pedro Sánchez. Me gustaría saber por qué creen que dirigen esos ataques contra ustedes y si creen que están ayudando y echando un cable a Pedro Sánchez. Gracias. ¿Qué dirigentes? Perdón. Esta mañana, Ben Dodo, en Televisión Española. Ah, pues que siguen equivocados. Porque quien le echa un cable a Sánchez es el que lleva ofreciéndole pactar durante toda la campaña y después de la campaña. Y se están equivocando de enemigos. El enemigo es Sánchez. Eso sí que es dar oxígeno a Sánchez. Ofrecerle pactos día sí y día también. Y si esas declaraciones son así, además, lo que está haciendo el Partido Popular es colaborar con el Gobierno para criminalizar manifestaciones que son pacíficas. Gracias. Gracias. Gracias.